¡Sigue, sigue! ¡Ven a que el mar! ¡Ven a que el mar! ¡Sigue, sigue! ¡Y así se baila! ¡Y así se gusta! ¡Se preparan los polifúdicos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Se preparan los polifúdicos! ¡Polifúdica número uno! ¡Eváganse, muchachos! ¡Eváganse! ¡Y así, y así, y así! ¡Sontra, conedad! ¡Y ahora! ¡Y ahora, y ahora, y ahora! ¡Y así, y así, y así se baila! ¡Y así se gusta! ¡Eso, y así se baila! ¡Y ahora, y ahora, y ahora, y aquí está! ¡Y vas a dejarme mi vida! ¡Quítame la vida! ¡Quítame la vida, mi amor! Así me gusta a ti, querida Señora, si vas a alejarme, quítame la vida Si vas a alejarme, quítame la vida Aguas de mis ojos, la ilimita Aguas de mis ojos, la ilimita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, felicitar Yo la quiero olvidar, felicitar Y ahora, llora, llora Saludito, saludito Para la gente linda de Huancayo Para la señora Carmen Buena señora Carmencita Y aquí está Si vas a alejarme, quítame la vida Si vas a alejarme, quítame la vida Aguas de mis ojos, la ilimita Aguas de mis ojos, la ilimita Aguas de mis ojos, la ilimita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Y yo la quiero olvidar, felicitar Yo la quiero olvidar, felicitar Y ahora, llora, llora Cervecita, cervecita De que mis ojos no lloren por él Cervecita, cervecita Acaba ya mi amor Como dijo él Cervecita, cervecita De que mis ojos no lloren por él Cervecita, cervecita Acaba ya mi amor Salud Salud con ellos Tan unos a los que estoy Árr Como el guancayo Como el guancayo La gente de Ayacucho Luganas ¡Alequipa! ¡Ajá! ¡Sigue lista! ¡Y así, y así! ¡Y sigue tenso! ¡Una ventesita, otra ventesina! ¡Una ventesina, otra ventesina! ¡Fálfina, soledad! ¡Otra vez! ¡Y así como baila, trabajada! ¡Condentado! ¡Eso también digo yo! ¡Así como bailarás, cocinarás! ¡Qué bonito sería para mi padrino! ¡José de la Cruz! ¡Y sonidos queman! ¡No puedes quedar! ¡No puedes quedar! ¡Para el grande de la Cruz! ¡Y la cocina!